¿Te ayudo hasta aquí arriba? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te ayudo! ¡Oye, Vic! ¡Ya lo tengo! ¡Llévatelo, vaquero! ¡Quédate bien, arañita! ¡Oye, espérame! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí voy! ¡Eso! ¡Ya estás a salvo! ¡Y tú igual! ¿Tienes algún COVID que implique destruir? ¡Esa cruce en el Volga! ¡Suena agradable! ¡Me gusta tener poder sobre la vida y la muerte! ¡Ya no tanto! ¡Te tengo! ¡De nada! ¡No asustes a los bebés! ¡Oye! ¿Sabes qué? Estás ordenando la Navidad, ¿verdad? Pasé las últimas seis Navidades de mi vida tras las regas. ¡Esta quiero disfrutarla! ¡Es una amenaza!